Amor a Primera Mixta Con X de Mixtao Nos conocimos en un parque En cuanto nos vimos, fue un flechazo Hola, ¿cómo te llamas? Mixto ¿Y tú? Mixta Ay, que me parece que me he enamorado Desde ese día todo fue genial Viajamos, nos reímos Disfrutamos Viajamos otra vez Reímos más Dis... viajamos Parecíamos la pareja perfecta Pero no lo éramos En la cama no nos entendíamos A ella no le gustaba que yo estuviera partido Y se enfadaba porque soltaba mi haja al moverme entre la sábana A veces le daba por llevarme la contraria Mira, Mixta, una flor, eso no es una flor Si Mixta, ¿qué es una flor? Eso no es una flor Que sí que es una flor amarilla, eso no es amarillo Yo con el tiempo me empecé a estancar Ella me decía Mixto, ¿vamos al cine? Yo decía no Mixto, ¿vamos al parque? Yo le decía no Mixto, ¿vamos a tomar un café? Yo le decía no Yo era un tío clásico Y claro, ella un día se enfadó Mucho Que no te aguanto más Que me dejes en paz Que eres un soso Que yo me voy a ver mundo Que no me sigas Clásico Que eres un clásico Que no has innovado en tu vida Caducao Que seguro que estás hasta caducao Porque estos son como todas las cosas, ¿no? Porque si no conocen, pues no Pero a la que empiezan a salir por una amiga que se echan O por lo que sea Pues empiezan a ver más cosas de lo que tienen en casa Y claro Yo fui a lo seguro, ¿no? Yo vi un sándwich de jamón y queso Y dije, mira, esto no puede fallar Al principio bien, pero luego te cansas Todos los días sándwich de jamón y queso Todos los días sándwich de jamón y queso Y ya está Encima, como está el mundo moderno hoy en día Que hay de todo La situación ya estaba muy torcida No Mixta, no Mixto, no es lo que parece Vamos, 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 vamos Sí, vamos, vamos Y yo lo estoy pasando muy mal, ¿no? El otro día estuve a punto de comerte una locura Suelto que un amigo me paró Mixto, no Tranquilo, hombre Que conozco hoy un bar donde hay muchas mixtas Ya verás Te voy a llevar esta noche Éramos la pareja perfecta Mixto y mixta Mixta y mixto Pero me ha dejado ¿Quién es un soso? Que yo me voy a ver mundo Caducao Clásico, que no ha innovado en tu vida Sabia mixta